Top 6 Taylor Swift necesitó ir a una escuela de gatos para hacer esto. Mis amigas, mis amigos, les comento que Cats está a punto de llegar a los cines de todo el mundo. El clásico de Broadway se estrena en la gran pantalla con una nueva versión de Tom Hooper, el cual ya dirigió la cinta Los Miserables. Uno de los papeles principales corre a cargo de Taylor Swift, que interpreta a la gata Bomba Lurina, y presta su voz a uno de los temas musicales más emblemáticos de la película. Taylor aparece totalmente irreconocible gracias a la técnica del CGI, empleada para integrar la actuación de los protagonistas en la animación por ordenador. Taylor Swift ha contado cómo ha preparado su papel en la película, acudiendo a una auténtica escuela de gatos. La cantante dijo, lo que hacemos es estudiar los movimientos de los gatos. Es muy emocionante y divertido ver cómo mantienen la postura y cómo sienten las cosas, explicó la cantante. Taylor también ha hablado de sus compañeros de reparto, Jennifer Hudson, Judi Dench, Ian McKellen y James Corden. Por otra parte, les comento que Taylor Swift ha apoyado mucho a su gran amiga Selena Gomez. Recordemos que hace un año, la actriz y cantante estadounidense se había alejado por completo de la vida pública. Esto después de que la internaran en un centro psiquiátrico en octubre del 2018 por la espiral emocional negativa que le provocó su enfermedad. Selena Gomez dejó a un lado las redes sociales, abandonó los escenarios y decidió concentrarse en su salud. Afortunadamente, en los últimos meses protagonizó comerciales, actuó en Coachella, grabó colaboraciones como las de J Balvin o Julia Mitchell, presentó la película de Dead Don't Die en el Festival de Cannes, participó como productora en el documental de Netflix Viviendo Indocumentado y pareció dar portazo a su relación sentimental más dolorosa con dos nuevos singles, Loves You To Love Me y Look At Her Now. Pero durante esos meses en los que intentaba poner orden en sus sentimientos y recuperar su vida, su gran amiga Taylor Swift permaneció junto a ella y la apoyó en la intimidad. Y bien, ¿qué piensas del apoyo físico y moral que Taylor Swift le brindó a Selena Gomez durante todo este tiempo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. Además, te recomiendo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te comento lo más interesante que sucede en el espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!